Por culpa de la pandemia de coronavirus, estas aulas han estado vacías de alumnos durante los últimos meses. El profesorado y las máquinas, en cambio, no han parado de trabajar. A principios de marzo recibieron un encargo, poner los conocimientos y la tecnología de la formación profesional en manos del Departamento de Salud. Desde entonces, Técnica, el Centro de Investigación Aplicada de la Formación Profesional, ha liderado varios proyectos para cumplir con ese objetivo. La falta de material para proteger a los profesionales sanitarios ha puesto en marcha el movimiento Maker, que empezó a fabricar pantallas de plástico con impresoras 3D. Técnica aceptó el reto y en este proyecto han puesto las máquinas que normalmente se utilizan para formar alumnos a producir pantallas protectoras. En este proyecto se han implicado 59 Centros de Formación Profesional. Las primeras 5.000 pantallas se enviaron al Departamento de Salud para que las repartieran en los hospitales. Después se han fabricado más de 20.000 y cada centro ha enviado sus pantallas a los centros de salud y residencias de mayores de su entorno. Ahora han decidido industrializar el proceso. El proceso de fabricación en marcha el proceso de fabricación en marcha el proceso de fabricación en marcha. Ha supuesto un enorme trabajo de coordinación enviar las pantallas desde donde se producen hasta donde se necesitan, así que en este otro proyecto están funcionando de otra manera. Han reunido aquí, en el Centro de Formación Profesional Tolosa Aldea, todas las máquinas de este tipo que hay en la comunidad autónoma vasca. Son impresoras de estereolitografía y están fabricando isopos o palitos para hacer los test que detectan el coronavirus. Estereolitografía da, haz que en fin, hiru de fabricación, hiru de impresión de tecnología bat, non erretxin líquido bat, laser bitartez, fotopolimerizatzen da. La resina líquida es biocompatible y se solidifica mediante un haz de láser. Se le puede dar la forma y la dureza que se quiera y, en este caso, a la punta le han dado forma de escobilla para que pueda recoger las muestras de la garganta sin necesidad de un algodón. Hacen falta 10 horas para imprimir una de estas bandejas de 324 piezas. Después se sumergen en un recipiente lleno de alcohol para retirar la resina sobrante. Y, finalmente, se desinfectan con luz ultravioleta. Hasta el momento han fabricado 3.000 isopos y el Departamento de Salud ya los ha validado. Momento honetan, isopo en kasuan, daukaguna da, gure makiñak eta materialeak eta prest daukagu eta osasuntzailak beharrizango balu, prest eukiko genuke, gure sistema, beraiek piezauekin ornitzeko. Las investigadoras del Departamento de Biociencia y Sostenibilidad de Técnica han recibido el encargo de fabricar mascarillas. Junto con el reto se han presentado las primeras dificultades. Los materiales que normalmente se utilizan para fabricar mascarillas se traen de Asia y en estas circunstancias es imposible. El primer paso ha sido analizar las mascarillas que existen en el mercado para sustituir esos materiales por otros locales y sostenibles. Una línea muy importante de nuestro trabajo se enfoca hacia esa apuesta por la sostenibilidad y veíamos haciendo la caracterización de los materiales tanto aquí a través de los microscopios o tanto a través de otros parámetros que hemos ido midiendo también en estas mascarillas quirúrgicas que todos los materiales que componen son materiales sintéticos y que en su proceso de elaboración también requieren y realizan un fuerte impacto ambiental. Mascarillas sostenibles y seguras. Tanto los materiales elegidos como los prototipos finalizados se han enviado a un laboratorio de Alicante para obtener la certificación. Fundamentalmente son tres los ensayos que tiene que pasar una mascarilla quirúrgica. El primer ensayo es el ensayo de eficacia de filtración bacteriana. El segundo ensayo es el ensayo referente a la respirabilidad o la facilidad que nosotros vamos a poder hablar o la facilidad con la que vamos a poder respirar cuando nos pongamos esa mascarilla es otro de los factores muy importantes. Y otro de los ensayos que tenemos que pasar para certificar nuestros productos es el ensayo de resistencia a las aplicaduras o SPLAS. Según la calificación obtenida en cada ensayo, las mascarillas quirúrgicas se clasifican en tres categorías y han obtenido certificaciones para las tres. Estas mascarillas son para profesionales sanitarios. Ahora que empezamos a salir del confinamiento han empezado a crear mascarillas higiénicas dirigidas a la ciudadanía de a pie. Y además de sostenibles, quieren que sean reutilizables. Si todos los millones y millones de personas estamos en el mundo utilizando mascarillas y esas mascarillas las estamos desechando solamente en el proceso de fabricación de ese número tan elevado de mascarillas y unido también a las toneladas de mascarillas que vamos a tener que desperdiciar y vamos a tener que desechar porque muchas de ellas son solamente de un uso tenemos que centrarnos en todo el impacto ambiental que va a suponer esto y en toda la necesidad de fabricar estas mascarillas con materiales sostenibles, con materiales reutilizables y con materiales biodegradables y dispersables. Estas otras mascarillas son transparentes. Están pensadas para facilitar la comunicación con las personas con deficiencias auditivas para que puedan leer los labios o percibir los gestos faciales. Las mascarillas quirúrgicas se probaron en el hospital de Urduliz con profesionales sanitarios y estas las han diseñado en colaboración con la asociación Euskal Corrac. La cooperación y la coordinación son precisamente las claves que todos estos proyectos tienen en común. Diseñar soluciones y validarlas con el Departamento de Salud es importante esta validación para una vez que empezamos a trabajar trabajar sobre una solución que es válida y que la van a utilizar. Coordinación, pues desde el grupo de Maker con el que hemos colaborado y hemos compartido información colaboración con los centros, 59 centros de formación profesional que han participado tanto en la fabricación de mascarillas como de pantallas y diferentes equipos. Coordinación con empresas y sobre todo nuestra red de centros coordinando un poco el trabajo con todos. Yo creo que esa es la clave de esta aventura.